Ayer en el debate de supervivientes con Sandra Barneda pudimos ver otra vez el favoritismo o tongo o ya no sé cómo llamarlo, todo lo que están haciendo con Carmen Borrego. Carmen Borrego al cambiarla de isla pues activó el protocolo de abandono. Vino su barquita, sus compañeros se despidieron de ella y que se iba, que se iba, que se iba. Pues bien, vino la barquita, se la llevó y no tardó ni cinco minutos, bueno un poquito, yo digo ni cinco minutos pero bueno tardó un poquito pero vaya que no tardó nada en volver con una cara sonriente y de oreja a oreja. No sabemos si es porque le dieron algo, mejor le dieron algo para que comiera y se callara o le han dado algo para ir al lavabo que dice que llevaba ocho días que no iba de vientre o se lo pusieron bonito, le dijeron que le aumentaban el sueldo de estar allí porque como ya dice que está trabajando cuando se pelea con los compañeros y que hace allí todo eso, que haya malestar y que haya problemas dice que es su trabajo que ha ido para eso, dijo Arantxa. Entonces no sabemos, o le han aumentado la tarifa o le han dicho, también puede ser que claro, si abandona hay una penalización y ya sabemos que Carmen Borrego el dinero, bueno, eso a ella le puede más que comer, el cagar y el de todo, ¿no? Perdonar por ser tan clarita con la palabra, pero que es así. Entonces volvió muy sonriente. ¿El motivo? Pues ella y el reality, los de la organización lo sabrán. La cosa es que volvió, hizo un poquito de comedia porque lo que sí encuentro que Carmen Borrego hace cuento con sus compañeros que hay que me voy porque yo no sirvo para nada, no hago pruebas, estaréis de mí y no. Y como los demás están acojonados, no sé qué miedo le tienen a Carmen Borrego que no le chistan cuando una persona está molestando en un programa y ves que no hace pruebas, ves que no te sirve para nada lo normal es que vayas a quitártela de encima porque lo que hace es atrasar a los demás compañeros y no, no, no. Aquí la llevan en bandeja de oro, no sabemos el motivo y es la única que habla, la única que decide y todo por igual. Tuvo una bronca con Arancha del Sol porque ha sido la única que se ha atrevido a plantarle también, aparte de Ángel Cristo, a plantarle cara porque como Arancha la tienen también marginada como Ángel Cristo porque dicen que no se moja y que además apoya Ángel y claro ahí ya sabemos que no puede ser, que Carmen Borrego viene de Sálvame y ahí o estás conmigo o te vas a la calle y no estás con o en contra, no vale. Y es lo que está pasando, Arancha está a favor de Ángel o por lo menos está más cerca de Ángel y eso pues Carmen Borrego no. ¿Y qué empezó? Pues atacar a Arancha, Arancha le plantó cara, ella le dijo y cuando pusieron porque dice Carmen que hablas por la espalda, háblame a la cara y se vieron las imágenes que la que habla por la espalda es Carmen Borrego como siempre y Arancha ya le dijo ¿quién es la traidora? Pues tú, ¿no? Porque míralo, se está viendo y ella pues como siempre hasta incluso Sandra Barneda porque cuando empezó a atacar otra vez a Ángel Cristo le volvió a llamar psicópata y luego decía que es que él la insulta y Sandra Barneda ya la cortó y le dijo pero vamos a ver, dice si tú no quieres que a ti te insulten empieza por tratar tú un poquito mejor a los demás y la dejó ahí pero Carmen ya sabemos que ella se expresa muy bien que empieza cuando una cosa no le gusta empieza a darte ahí un repertorio de palabra como para cambiarte la situación de otra manera que al final tienes que callarte y dejarla porque se enrolla, ¿no? Y ya está, es lo único que hace, es falsa esta mujer, es mala y es que lo tiene todo, es que hasta su cara, ¿no? Ayer se subió un poquito a la parra porque bueno, en la prueba que era una prueba que dentro de lo que cabe no se tenía que revolcar no se tenía que hacer, solo tenía que tirar de una diana a tirar al qué y tuvo tanta, tanta suerte porque primero ya empezó ay, es que no tengo fuerza, ay, es que no puedo, ay, es que no tengo fuerza y menos mal que al final, mira, por potra, por suerte no porque tirara o tuviera pero mira, cogió una recompensa le dio al panel para una recompensa eso, bueno, no veas la alegría y cómo se subió a la parra y uy, veis, veis, yo soy la que ha ganado algo bueno para el grupo y con esas, pues ya tiene para unos días, ¿no? Zaira al final también abandona los médicos han dicho que la mandan por su dolor de espalda a su casa y supongo que entrará alguien en su sitio luego también hubo porque, claro, los de el Olimpo, que son Kiko, Laura y Ara Lorena tuvieron que hacer la prueba para conseguir el fuego que habían hecho sus compañeros de darle con una pelotita a la cabeza arrastrándose por la tierra, por la arena y el fango para hasta llegar con la pelotita Lorena ya le hizo parar hasta incluso Laura porque dijo, uy, ya se ha cedido pues el tiempo de los demás, ¿no? tenían que hacer menos tiempo que el otro, que el grupo ganador que en este caso era Mario que tenía 1,25 y que va, yo lo encuentro también una pasada porque es como dijo Kiko dice, a ver, los demás tienen aliciente que son un grupo y más o menos pero nosotros aquí, tres gatos ahora, ¿qué hacemos? y como que ponernos que tenemos que ganar que los otros más o menos comen un poco más porque ellos no tienen nada es que no tienen fuego ni nada Laura Matamoros, ella está con cocos porque dice que tanto Lorena como Ángel se han comido el pescado crudo pero que ella no puede, que no puede entonces, pues, que estaban muy desanimados porque Laura tampoco superó la prueba porque tenía cuatro minutos y pico y el único que se acercó un poquito que sí que lo luchó pero que se quedó con un minuto 53 fue Kiko pero se quedó a poca diferencia pero no lo consiguieron eso se quedaron desanimados Lorena también ha resultado ser que le pusieron a Makoke que estaba en el programa de colaboradora como estaba, pues, criticando a Makoke con Laura Matamoros y míralo, se quedó boquiabierta dice, porque si era mi amiga y aquí, pues, está, claro por hacerle la pelota a Laura Matamoros está criticando a Makoke pero esto ya es así Laura también se le nota a la inquina otra vez volvió a decir que Makoke a su casa aunque tengan en común ella una hermana que es hija de Makoke pero se está clarísimo el odio y la rabia que le tiene a Makoke también hubo el enfrentamiento de Laura que es la marginada del grupo contrario las que todos van en contra de ella no tiene amigas, no tiene compañeros nadie está con ella y tuvo un broncazo con Rubén porque Rubén que si le había echado miraditas ella lo negó y todo el mundo dijo que nadie la había visto que no era verdad que nadie se había percatado de eso pero un broncazo que pa' qué yo no sé de qué va este chico también yo creo que va de un subidito y un creído que pa' qué y las nominadas de esta semana pues son Aura Mini Ángel y Aura ay, Rocío que Aura ya le ha dicho Rocío entonces vamos a ver a quién salvan hoy el programa de Carlos Sobera y vosotros y vosotras dejadme comentarios de todo lo que opináis sobre todo esto de todo ese favoritismo hacia Carmen Borrego que hasta que no salga Carmen Borrego yo creo que Ángel no va a tener allí compañeros ni va a tener nada porque la que manda y gobierna es Carmen Borrego luego veremos cómo cambia todo dejádmelo en comentarios dadme gusta suscribiros al canal y nos vemos pronto un saludo chau chau chau